Pequeña amante, si deja de llorar, ande el que dirás, vivo orgullosa de esta cáncer de tu piel, prisionero, no vuelvas a girar sobre este amor, que no responde, estoy amándote, te resigno a saber que vivo. Amigos bienvenidos, Braulio es un cantante español que tuvo su periodo de mayor éxito durante los años 70 y 80, sus canciones tocaban temas muy pasionales y tuvo un enorme éxito, tanto en España como en Latinoamérica, aunque probablemente en los años 80 sus producciones y trabajos fueron más gustados en América Latina que en Europa. Su nombre completo es Braulio Antonio García Bautista y nació en Gran Canaria el 22 de julio de 1946, desde joven sintió gran pasión por la música, a pesar de esto en un primer momento cursó estudios de ingeniería técnica agrícola en la Universidad de la Laguna en Tenerife, pero en 1971 con 25 años de edad, abandona la carrera para perseguir su sueño de ser cantante y se inscribe en un festival local de cantantes en Canaria, donde logra el primer puesto con la canción Mi Amigo el Pastor. En 1973 participa en el Festival Español de Benidorm y logra el segundo lugar con la canción Mi Guitarra, a partir de aquí participa en importantes festivales y comienza a ser reconocido en el medio musical, hasta que en el año 1976 es seleccionado para representar a España en el aclamado Festival de Eurovisión, con el tema Sobran las Palabras, y aunque no ganó, la canción se volvió muy exitosa, tanto en España como en Latinoamérica y su carrera despegó en gran manera. A partir de este punto y durante casi 20 años, Braulio cosecha un éxito tras otro, con canciones marcadas por un estilo muy personal, y es que la mayoría de sus letras tocan temas muy pasionales como la infidelidad o el sexo libre, y narran pequeñas historias y vivencias cotidianas de las parejas, y no se centran tanto en la idealización del amor como la mayoría de cantantes románticos. Entre sus temas más exitosos se encuentran En la cárcel de tu piel, En bancarrota, Fruta mordida, Sobran las Palabras, Navegar en ti, Pequeña amante, Qué tentación, Lo bello y lo prohibido, o Crónica de un viejo amor, por citar algunas. Braulio también destacó por realizar temas para telenovelas, uno de los más recordados es Amándote, Soñándote, que fue utilizado en la telenovela argentina Amándote, o el tema En la cárcel de tu piel, que fue utilizado en la telenovela colombiana Por ti Laura, ambas de mucho éxito en Latinoamérica. El artista también desarrolló una gran labor como autor, escribiendo canciones para grandes intérpretes como Diango, Alfredo Krauss, Cheo Feliciano, José José, Manuela Torres, José Vélez, Maciel o Yolandita Monge. En el ámbito personal, Braulio se declara un hombre muy pasional, se casó dos veces y tuvo tres hijos, uno de ellos con un afán que se metió en su camerino luego de una actuación. Su encuentro duró, de acuerdo a las propias palabras del artista, solamente 10 minutos, mientras el hermano de la chica vigilaba en la puerta que no viniera su marido. De esta experiencia digna de una telenovela, como también lo afirmó el autor, nació un niño, pero de esto no se enteró sino hasta 17 años después. Actualmente, el cantante continúa activo, reside en Miami y su música sigue siendo muy recordada, especialmente en Latinoamérica y los Estados Unidos. Bien amigos, este ha sido el recuerdo del cantante Braulio. Déjanos en un comentario cuál es tu canción favorita de este artista y nos vemos muy pronto con otro video. Pura Vida